Súper emocionante, la verdad con invitados muy especiales y estamos aquí con Yolette. Cuéntame Yolette, oye está increíble tu vestido. ¡Qué belleza! Por favor, es de Lidia Lavín, accesorios de Mauricio Serrano. Y me encantó la verdad, me siento enfundada en un gran vestido con colores y texturas mexicanos, apoyando el diseño mexicano. Claro que sí. Está divino, véanlo bien. Si yo lo hubiera visto, yo me lo hubiera comprado. Queda excelente con tu cabello, con los ojos, con el tono de la piel. La verdad es que muy bien. Y esta temporada, ¿qué has visto parecido con lo que hay internacionalmente en el mercado nacional? Los mexicanos tienen una gran propuesta. Obviamente me gusta mucho esto, pero sí tenemos ese toque distintivo mexicano. Y más ahora con lo que ha ocurrido con Trump. Los diseñadores están poniendo las pilas para remarcar nuestro sello nacional con colores, con texturas. Hasta se sienten los olores y los sabores casi. Así es. Pues muy bien la opinión de Yolette. Calidad extraordinaria, por supuesto. Calidad a nivel internacional. No le piden nada. Los diseños que me han prestado, calidad inmejorable. ¿Y estarás aquí toda la semana, todos los días? No lo sé, porque tengo el sábado un evento, una manifestación en la cual voy a participar. Así que tengo que estudiar el tema. Pero lo más que pueda venir yo feliz disfrutando la moda. Y más que aprendí tanto en este programa Cuídate de la Cámara, en el cual estoy dando las cápsulas de la moda, precisamente. Que se presenten Sears y Sanborns, que también ya tiene moda. Accesorios y moda padrísima. Y pues aprendiendo más, disfrutando, aprendiendo de los grandes. Y disfrutando de grandes eventos mexicanos. Pues muchísimas gracias Yolette por esta entrevista. Y que sigas disfrutando de esta noche. Buen día y guapa. Qué muñeca tan hermosa, ¿no? Yo pensé que era modelo, no sabía que es linda. Gracias. Bye. Bye.